¡Hola amigos de Dinasan! Hoy quiero presentarte el kit Dinasan MK939. Recomendable para músicos intermedios y semiprofesionales, el kit MK939 te da todo lo que necesitas para empezar a hacer música inmediatamente. ¡Suscríbete al canal! El Dinasan LCD MK939 es un teclado portátil con teclas de piano y controlador MIDI, que cuenta con 61 teclas semipesadas y es el producto insignia de una nueva serie de teclados con desempeño profesional. ¡Suscríbete al canal! El Dinasan MK939 viene con una nueva y brillante biblioteca personalizada. Disfruta de 40 grandes muestras incluyendo canciones clásicas y modernas. El teclado portátil digital LCD Dinasan MK939 es altamente versátil, ofreciendo sorprendentes efectos rítmicos con controles de modulación especial para conseguir efectos realistas con los instrumentos seleccionados. El Dinasan IP 40 grandes muestras incluyendo canciones clásicas y fenómeno falas. El Dinasan MK939 es un teclado para ser más fácil. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal